¿Alguna vez miraste el sol con un ojo y con el otro la luna? En esta oportunidad les traigo el libro que lleva por nombre Ojo que mira el sol, ojo que mira la luna El autor Celso Román e ilustraciones de Sara Sánchez Esta historia trata de un niño que tiene estrabismo Es decir, una desviación de la línea visual normal de uno de los ojos o los dos Por tal motivo debe usar un parche Gracias a su imaginación pasará varias aventuras Voy a compartirles un fragmento del cuento Tú eres un pirata, le dijo Y eres el dueño del barco de tres mástiles Y posees el mapa de un tesoro oculto en las islas del mar de los siete colores Y en un castillo, una princesa enamorada espera tu llegada Pues solo tú la podrás rescatar del dragón que la tiene prisionera Tú tienes dentro de ti un cofre mágico con un tesoro llamado imaginación Con el cual podrás crear historias y vivir aventuras Notaste la expresión del niño de una página a la otra ¿Y tú? ¿Qué hubieras imaginado ser? ¡Mira! ¡Mira!